no como me la creen sencillo ya ojalá y cómoda acá 33 455 8 SDF Jorgens Team Deathmatch ¿Por qué no está en el party? Hacemos un party con él y no está ¿No entró? No Está muertito el fan Se entra de veneno Al atrás de nosotros Calle, están en Calle Limón Si Ya te la sabes compa No Aquí otro La casa Muerto, muerto Afuera de Limón Ah lo mata Me llegan muchos Si compito Ah no Pide el counter Eso es que solo tenía yo y vi Bien tocado atrás del cilindro wey Tiraban el counter wey Y el UAV también Limón ¡Viva los ¡Muy bien! ¡Ala el sencillo! ¿Se tónde está? Aquí no me... Ok. Voy a counter también. Varios handling points. As I said again, UAV signal lost. Es el fan que lo está tirando. Limón 2. Todo el mundo, confío, sí. Que buena kill, papi. Uff. Me excita. Me excita de más. ¿Qué haces ahí, papi? Uff. ¿Qué haces ahí, papi? Uff. ¿Qué haces ahí, papi? No, güey. Le está tirando el advance, el hijo de puta. Entre todo le están pegando. Sí. Sí. Chet minitas, que no fueran. No manches, lo acabo de matar y me sale en el medio. J.B. Seguro que transformando. Ya hay chocos, que es riqui. Ahí en media. Están en limón. Limón varios. Ese pinche sencillo se pone re bravo wey Que buena compañero, que su forma Me cargo Lo tiraron Si de volada, le pegan entre todos, todo lo que pegan Están campeando en el azul Si, ahí están todos los pepillos Dos avanzados a los perros 13-21 No, no, no Si, ahí está No, no, no No, no, no No, no, no ¿No se ve? No No Ese King Jackpot me imagino que es el que se la pasaban los cuartos poniendo minas. ¿Qué dices? Ese King Jackpot me imagino que es el que se la pasaban los cuartos poniendo minas porque nunca lo vi.